Un estudio británico revela algo realmente preocupante, la diabetes tipo 1 se ha duplicado en niños durante esta pandemia. En el siguiente informe vamos a ver cuál sería la relación entre la enfermedad del COVID y la diabetes tipo 1 en los niños. Cada vez aparecen más investigaciones con respecto al nuevo coronavirus que darían cuenta sobre algunas enfermedades relacionadas a la COVID-19. Aunque los niños en su mayoría no presentan sintomatología al contagiarse de la COVID-19, un estudio en Reino Unido ha demostrado que los casos de diabetes tipo 1 en niños se duplicaron durante el pico de la epidemia. El páncreas que es el órgano que se encarga de poder transportar la glucosa, lo que nosotros comemos a cada una de nuestras células del cuerpo, ya no lo hace, ya no produce la misma cantidad de insulina que necesitamos o simplemente ya no produce nada. O no hay insulina o hay muy poca insulina para lo que el cuerpo necesita. Se analizaron los datos de 30 niños en hospitales de Londres. A 21 de ellos se le hicieron pruebas de COVID-19 para ver si habían estado expuestos al virus. Cinco dieron positivo. La diabetes de tipo 1 produce la destrucción de las células productoras de insulina en el páncreas, impidiendo que el cuerpo genere la cantidad suficiente de estas hormonas para regular los niveles de azúcar en la sangre. Que al ser el COVID un virus y que ataca nuestro sistema inmunológico y justo se ha visto la presencia que ha aumentado los casos de diabetes tipo 1 en niños a la par que apareció el COVID, lo cual antes no era. Se está relacionando que esos trastornos autoinmunes que genera la diabetes tipo 1 podría ser causada por este virus del COVID. La especialista también indica que debido al cierre de escuelas se han visto afectados los hábitos alimenticios y persiste la falta de ejercicio físico, de actividades sociales y juego entre los niños. Esto podría implicar que muchos niños caigan en el sedentarismo y por consiguiente padecer de obesidad infantil, lo que podría traer consigo la diabetes. Uno de los síntomas más claros es el cansancio. Vemos que de repente a nuestro niño le sacamos un tamizaje de anemia, no tiene anemia, mi hijo no tiene anemia, pero aún así ha cansado todo el tiempo. Fatigado, se queda dormido, de repente durante el día, ¿no? Presenta además problemas como caída de cabello, puede presentar también manchas en la piel. La nutricionista recomienda tener una alimentación balanceada, priorizar las verduras crudas, comer arroz en cantidades necesarias, proteínas, además de desarrollar juegos en casa para tener el cuerpo en movimiento.